Hola chicos Hola chicos Estero casado, viudo, divorciado Estoy yéndome a Cuenca Mis amigos les saluda Euler Caicedo Estamos en la bellísima ciudad de Cuenca Y vamos a ver más de los gustos del duro del Ecuador Venga mi amor que le siento Este es mi aire, vuelva a nacer Vuelva a mi pueblo, vuelva a vivir en ti Muy bien señores, llegó el momento Estamos con todo el equipo Así que vamos a pasarla buenísimo A ver que tal baila suave Qué lindo le queda, levanta lo chicle Porque ese cuerito me viene atrapado y no sé qué hacer Solito puedo vacilar, casado vivo amargado Solito puedo vacilar, casado vivo amargado Ver a ver a ver a ver, familia Señores, espere hace un minuto ¡Ahora! Parece que estamos de cabeza, pero no es así. ¡Devuélvanme el culo! Recomendado, señores, en el turi.